Bueno, pues firmamos Claudia que aparte de familia, de vicepresidenta de la Peña de la Inglaterra y de muy buena afición a la caza y a usted creo que es, también está en Jocan, en Jóvenes Cazadores Andaluces y somos también, hemos sido pioneros en firmar primer convenio de una empresa privada con Jocan para facilitar la incorporación de todos los jóvenes cazadores andaluces donde todo aquel que elija o quiera venir a cazar con nosotros le da una bonificación de un 20% con respecto al precio P.U.E.B. de cualquier montería. Yo creo que es un modo también de acasar de sectores privados por la juventud y por poco a poco ir intentando que más gente disfruten de ese que tanto hablamos de los presentes porque lo vamos a hablar de la montería. De la montería del año próximo, del año nuevo venidero, yo realmente no sé ni los números de la montería de la montería creo que son 15 más 2 batidas de corzo y 3 manchas que tenemos fuera que las vamos a centrar para el grupo. De ahí destacamos que por primera vez vamos a lanzar en la comunidad autónoma de Extremadura a lo mejor 5 de octubre es una mancha como una cabrera que es la parte exterior de la finca cercada de piedras altas una mancha con 45 puestos y las condiciones rectas son de 40 a 45 reds, una red por puesto sin contar ningún tipo de hembra entre Benao, Puflores, que es una condición de ocho de Puflores y Jardín. Después también nos hemos tirado a la locura de dar dos manchas como con Ilejo, ahora diciendo, justa por primera vez. Dos manchas muy geniales, Javier con la cierra con el suelo, que siempre la hemos aproximado y que ya sabemos que hemos decidido darla juntos. Estamos hablando de montear 1500 hectáreas en el terreno con 98 puestos y 40 reales, pero estamos convencidos que va a ser que tú de una otra montera es de abierto más destacada de la aberturrada, por más de las 7 de este tipo, entre Benao y Jardín. Después, el día 16 del 10, entre semana, porque estamos aprendiendo la primera fecha y también que hay manchas que se tienen que dar al principio, pero el trabajo previo que realizamos, damos los llaves luminares de los arquidramas de la Vez de Zaragraja. Tendamos la campaña de los barrios con 25 puestos y una mancha que todos los años cumple. Después me he incorporado para el día 19 del 10, el chorro de Jardín, la finca privada del terreno de Benaoacá, la carretera del Bosque a Urrique, propiedad de los bienes del Bosque, y que nos planteamos por primera vez. Esta marcha que lleva a tres años que es cintazarte, una marcha que es preciosa. Quería pasar a esta finca, la verdad que damos que es una isla dentro del pantano a echar con los bolones, una marcha donde esperamos que la producción de la que hacemos, Benao es un buen corto y, sobre todo, Jardín. Después de a uno damos el Algarrobo y la Alcaría, que los barrios, damos los banacuarios, una marcha que le ha que pasar a sus fuerzas superdivertidas, donde se pegará con más de 300 detonaciones a Benao y Campos, sobre todo. Posteriormente, el día siguiente, el día 2, nos vamos a nuestro pueblo hermano de Benaoacá a dar a Mancha de Navazo. Ya son 11 años, que llevamos dando aquella finca de Benaoacá a los montes propios, y año 3 años cumple. Y la finca 3 años nos depara mayor sorpresa porque la característica y la geografía del terreno cambia. Hay muchísimo más montes de cuando fue incorporada por nosotros, y eso hace que los cochinos tengan un escamen increíble. Además, no practicamos ningún tipo de madridama que las hemos batidas, no se hacen aguardas, no se hacen un tipo de caja en manos. Y ahora, como sabéis que el cochino ha sido el Estado, los regracios que hay en las necesidades sanitarias están procreando muchísimo. Creemos que Benaoacá este año va a ser al igual que el año pasado. Que ya fuera montería, medalla de plata en abierto, por exportar ya la montería, va a ser de la montería destacada. Y ahora vamos, para hablar una por una, destacar la mancha Faudilla, Don Nachuelo, una mancha que también ha estado nominada, y está nominada por dos o tres portales, a varias manchas en abierto. Una mancha que este año, además, podemos tirar los gamos, siempre la modificación del plan técnico, podemos tirar los gamos sin cupos, el año pasado los que eligieron estar allí. Sabéis que solamente cerraron 5 gamos a 5 puestos, este año la vamos a pasar a gamos libres, con muflones, cochinos y Benao, ya podemos hacer una montería muy divertida, y sin duda estará con 90 o 100 restes de tirón, como la que he pasado. Por Chadillo Bajo, un cercado a Córdoba, para 20 puestos, con un muflón de calidad alta, media, o alta. Hemos comprometido que es alta, de garantía, que no los tengan en la montería, porque tienen la garantía desde que hay un currero de acecho. Y después terminamos los barrios con casas de marqué y bacinetes, y las dos matías de corzo, que son, como ya hemos dicho antes, son diseños de nuestra entidad, y que muy a ganas la llevamos, y que queremos seguir trabajando de cara a corzo, de cara a corzo morisco, el corzo de arco locales, el corzo nuestro. Es una modalidad que es lo que nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos, han gastado el corzo con 4 o 5 perros, y los típicos museos que daban, pues ahora, desarrollarlo, plasmarlo, da una montería a corzo con un buen resultado. Yo tampoco voy a hacer más este tipo, comentaros que, sabéis que todos los años, pues, aquel que elija de tomar una mancha, de casar con nosotros, con un precio distinto al que viene el calendario, con una bonificación con respecto al precio, que pretendemos, queremos, que estamos entusiasmados, de que salga buena temporada de caza, que podamos compartir muchísimos momentos inolvidables juntos, y poco más. No quisiera terminar sin dar las gracias a todos los que elegís cazar año tras año con nosotros, que son muchos, pues son entre 850 y 900 puestos los que hay que sacar todos los años a la calle, y se sacan, y tenemos bastante demanda, y creemos que, por un lado, estamos haciendo algo bien, y, segundo, que la confianza que necesitáis en nosotros, siendo ficta abierta del 90% de ella, tratamos de cumplir personalmente con cada uno de vosotros, y tener un trato directo, de tú a tú, es muy, muy personalizado. No me gustaría terminar sin dar las gracias a todos aquellos que hacen posible que el Servicio Integral de Caza, pues, monte a estos precios. Son muchísima la gente, y algunos de los que están aquí presentes, que están conmigo durante todo el año, echando de comer, las tareas de preparación, de salida de campo, de recogida de rece, si yo tuviese que pagar todos esos jornales, os aseguro que las monterías se nos dispararían de los precios, para que ustedes les desgracias a todos ellos. También me gustaría dar las gracias, es la primera vez en estos cinco años, que no está sentado aquí conmigo mi hermano, mi amigo Jorge Romero, que estamos ahí presentes, y gracias a vosotros, que, como yo creo que la sociedad que he vivido ahí, y la política es parte de la sociedad, pues, no está representando ahora al pueblo de los barrios como los vecinos de los barrios al querido que estén, y alquileros en su voto y con sus urnas, que estuvieran representando a vosotros, y no está, pero yo creo que, además, se merece todo el respeto, como a mí, como a Hugo, lo tiene todo, por lo que ha hecho, por lo que ha trabajado, por lo honrado que ha sido, y porque esperamos disfrutar de toda la vida, tanto en el campo como en el día de hoy. A quien quien está por ahí, además, hay que felicitarles que es su cumpleaños, me gustaría dar un fuerte aplauso a esta oportunidad. Nada, muchas gracias por estar aquí, vamos a tomar una cerveza, haremos un torteo, lo dicho, nos vemos en el campo, vamos a tomar unaola, vamos a tomar una vez, nada, vamos a tomar una otra, vamos a la vacuna, vamos a tomar una mesa, vamos a tomar unarota, una amendmentosa, cuando se va a... vamos a entrar, vamos a mi30, vamos a colocar un barrio, Gracias por ver el video. 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 Gracias.